Aunque el activismo feminista continúa teniendo obstáculos con el gobierno para impulsar políticas públicas, es indispensable su contrapeso. Ha sido el trabajo de años de mujeres activistas el que ha generado movilidad y visibilidad a causas aún pendientes, como la despenalización del aborto y las múltiples violencias que viven las mujeres, como la feminicida. Nayeli Tello, de Chicas Viles, destacó la trayectoria de años de mujeres activistas en el Estado para llegar al día de hoy. Mencionó que si bien aún no se consiguen los avances deseados, sí hay más visibilidad del movimiento. Me parece que claro que siempre el activismo social y político genera avances en materia de incidencia en política pública. Creo que ha habido clares avances en Guanajuato y si al menos no todos están marcados o presentados en los avances legales que nos gustaría tener, pues ahora hay mucha más visibilidad de cuestiones como la violencia de género contra las mujeres, como el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos, como las disidencias sexuales, etc. Me parece que entonces el activismo ha sido ahí un tema fundamental, sobre todo de las organizaciones. Paulina Urbieta, de Verde Aquelarre, destacó que aunque haya resistencias en el gobierno, sobre todo tras años de continuidad de un partido conservador, la visibilidad del activismo feminista y de las madres buscadoras ha hecho que la ciudadanía voltee a ver a los grupos y que el activismo plasme el descontento de muchos. Pero creo que también es importante reconocer que el activismo feminista y el activismo de las madres de desaparecidos pues ha llevado como a otra cosa que es la visibilización del tema. Y al visibilizar el tema creo que también en general la ciudadanía ha volteado a ver a estos grupos y ha como, pues sí, también plasmado el descontento de muchas personas, ¿sabes? Creo que eso es lo más importante, que al visibilizarlo también se ha puesto mucho en duda, por ejemplo, la continuidad del PAN en el gobierno y, por ejemplo, en el caso específico de la continuidad del fiscal general. ¡No le guste! ¡Se jode, se jode!